Amigos, ¿qué creen que nos encontramos por aquí? Miren nada más, observe, cuéntame señor, ¿qué tenemos por acá? Son gorditas de horno, echadas en casa, de maíz, ¿sí? Estas son muy pedidas aquí, vendemos mucho, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Torres, es mi nombre, sí. ¿Cuántas de las gorditas? Cada una son 5 pesos, cada gordita, son hechas en hoja de roble, miren, si gustan, son hojitas de roble. ¿Cada una tiene una hoja? Sí, estas son, aparte, son hechas en una portuguita de jardina, y estas son hojas de roble. ¿Son típicas de aquí? Sí, es lo más típico de aquí, son naturales. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo esas gorditas? Aproximadamente nosotros tenemos más de 15 años vendiendo. Y las volteo, sí. Y mis abuelos tienen ya cerca de unos 30 años vendiendo. ¿30 años? Vean, nada más. ¿Y aquí en el mercado? ¿Mande? ¿Aquí en el mercado? Sí, aquí en el mercado y surtimos en alguna otra tienda que nos pide, tortillerías y así, más o menos. Ajá, oye, pero ¿por qué con hojas de roble? No entiendo, o sea, ¿la tradición así o por qué nada más así? No, esa es la tradición que traen mis abuelos. ¿Cuál de las dos me recomienda? ¿La de roble o la de acá? Pero estos sí son naturales. Yo les recomendaría estos de roble. Estas son las mejores, pues, que la piden más la gente. A ver, me da una, a ver si es cierto, déjeme probarla porque no me voy a caer con las ganas aquí. Míreme nada más. ¿Y la pruebe? Sin la hojita, ¿verdad? Sin la hojita, es la cura. A ver, déjeme agarrarle poquito. Le da muy buen sozón la hoja, ¿verdad? Tiene otro sabor. Huele, no, 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 huele riquísimo. Nada más el hecho de pasar por aquí, el olor lo regresa a comprar una, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Sí, sí, venimos aquí desde temprano, desde las nueve de la mañana estamos aquí, ya vendimos un chiquihuitito, ya nos queda este otro. Otros venimos tres, cuatro veces por semana y el domingo desde temprano aquí estamos, ¿sí? Muy bien, señor. Un saludito que quiero mandar porque, déjeme le cuento, que por otro lado de la pantalla nos está viendo muchas personas en Los Ángeles, en la República Mexicana. ¿Algún familiar que le guste mandar un saludito? Hay familiares, mis tíos, y le digo que aquí estamos vendiendo gorditas. Mi tío Enrique Valdés, él está por allá. Sí, y en Las Vegas, mis tías también, Adela, Rosy, ellos están por allá, ¿sí? Ahí está, pues muchísimas gracias, de verdad que están deliciosos, me llevo como unos tres, yo creo, porque de verdad que me gustaron muchísimo. Amigos, continuamos, no se vayan, seguimos con más. Hoy estamos en el Nacional de Zacatecas, en el Tóquicos Tacos, Tacanía Checos. Un saludo para Los Ángeles, California. ¿De parte de qué? De parte de los amigos de aquí, de Nacional de Zacatecas. ¿Y de allá? El Tóquicos Flores, de Tacanía Checos. Un saludo para el Tóquicos Tacos, que lo dan salario. El Tóquicos Tacos, que lo dan saludo para los amigos de los amigos de огром con elنا. ¿Qué es lo que hace? Gracias. No, no, no. ¿Puedo, señor? ¿Puedes? Pésame dos kilos. Sí, para mí, señor. Sí. ¿Puedes, señor? ¿Tres pesos? ¿Cuánto? ¿Me tengo otro peso? ¿No?